El autor del último gol del Betis, ¿llegó a preocupar el 3-1 del Sporting? Hombre, claro, por supuesto. Sobre todo porque ellos en casa juegan con muchísima intensidad y sabemos que en cualquier momento, como nos descuidemos, nos hacen daño. Y ahora la sensación de que el Betis en la segunda parte se dejó un poco ir, ¿no? Bueno, no ir, lo que pasa es que el partido se pone en un vaivén complicado, con ocasiones para los dos equipos y el que las aprovechase se iba a llamar el partido. ¿Y ahora cuál es el deseo para la próxima eliminatoria? Bueno, la verdad que ahora mismo no pensamos en eso, solo pensamos ya a partir de ahora mismo en el partido del sábado. Pues suerte para el futuro. Muchas gracias.